Primero este próximo domingo 2 de octubre a la edición número 92 de Mercadito Verde Morelos vamos a tener la participación de 75 proyectos dentro de las 6 categorías que nos caracterizan en las instalaciones del Parque Estatal Urbano Barranca y Chapultepec desde las 10 y hasta las 17 horas la entrada es gratuita vamos a tener actividades de cartelera ambiental durante la mañana vamos a tener clases de yoga y de reactivación física a partir de ritmos latinos ya ha llegado o cercano al mediodía vamos a tener un taller que marca la antesala de lo que va a ser la Semana de los Pequeños Felinos en Morelos con la participación de miembros de la Fundación Animal Karma que precisamente nos van a traer y compartir material vinculado con los felinos en el estado de Morelos